De un porte muy exuberante y al estilo de antes En la muñeca habría un Rolex con diamantes Las llantas quemando e inciden a sonando Y por la ventanita el humo va tirando Cenan corridones, roquen los motores El respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allí en el rey los miran en carros de ojosos De unión por un lado y el siete en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y los respetan porque tiene buena escuela Los que le he colgado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golecitos Gracias a Dios ya andamos bien en pasaditos Se ocupan paroles, trinco Y así como llegan se van los azoletos